Corazón de Occidiana es un cómic de aventuras donde un grupo de personajes deben reencontrarse y enfrentar un pasado doloroso para poder resolver un gran misterio. Y es una historia que está muy teñida por el drama, el romance. Una historia en donde quise poner todos los elementos que a mí me interesaban de la historia. Mi trabajo en general está relacionado con eso, con el querer contar historias y explorar mundos. No es simplemente el tema de dibujar o no dibujar, sino que está el tema de tener una voz, tener un punto de vista y generar preguntas y resolverlas en historias. Y cuando ya con Alfredo y Anfidia nos organizamos para hacer el libro, decidimos que el libro fuera una experiencia en sí misma. Entonces decidimos construir un libro que en sí mismo fuera una unidad narrativa a pesar de pertenecer a una colección. Por eso fue que ideamos una serie de extras que vienen en el libro que permiten ampliar el universo sin ser descriptivos. En el fondo es una experiencia completa. Para mí es súper emocionante verlo impreso. Es emocionante saber que ya todos lo van a poder tener en sus manos. Me generó mucho orgullo, me generó mucha satisfacción porque es la conclusión de un proceso que ha sido largo. Pero hay una satisfacción en crear que es impagable y yo creo que el sentimiento más profundo que me genera es el deseo de hacer más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!